Nos acompaña en este espacio los profesores Lilian Parada Alfonso de la Pontificia Universidad Javeriana, el profesor Emel Norberto Barreto del Nuevo Aprendizaje y Didáctica, modera el profesor José Andrés Martínez de la Universidad de La Sabana. Entonces, los invitamos para que se ubiquen en la mesa y demos inicio al tercer panel. Me refiero a cada uno. La profesora Lilian Parada Alfonso de la Pontificia Universidad Javeriana es doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en Danzas y Teatro de la Universidad Antonio Nariño. Es profesora asistente del Departamento de Formación de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeñó durante más de dos décadas como profesora de Artes Escénicas en la Educación Básica y Media como docente de la Secretaría de Educación del Distrito y ha actuado en trabajos en las líneas de investigación, creatividad, cognición y educación artística. El profesor Emel Norberto Barreto, del Nuevo Aprendizaje y Didáctica, licenciado en Ciencias Sociales con maestría en la Investigación Social Interdisciplinaria, coordinador del Nuevo Aprendizaje y Didáctica de la Red Distrital de Docentes e Investigadores, integrante de equipo de investigación escuela itinerante, asesor pedagógico en el sector empresarial, social y escolar, creador y tallerista de la metodología lecto para el aprendizaje de la lectura comprensiva y la escritura, doctor de cartillas educativas. Su interés investigativo está en torno al desarrollo de las alternativas para el aprendizaje y enseñanza general de las ciencias sociales y nuestro moderador, el profesor José Andrés Martínez de la Universidad de La Sabana, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en informática educativa de la Universidad de La Sabana, especialista en software libre con experiencia como consultor en el área de desarrollo y gerencia de proyectos de tecnología, investigador asistente en el proyecto de prácticas educativas abiertas que dirige el doctor Andrés Chapén Laverde, docente de la maestría en informática educativa a cargo de la línea de materiales educativos digitales. Investigador líder en el proyecto de investigación hacia la comprensión de la adaptación en el aula, el cual se adelanta con un grupo de 16 estudiantes de la maestría en informática educativa y la maestría en proyectos educativos mediados por las TIC. Bienvenidos. Buenos días, ¿todavía? Muchísimas gracias por estar en este momento, a esta hora de las once y media de la mañana cuando el estómago empieza a mandar mensajes, a decir ya, ya por favor, ya no más conocimiento, déme proteína. Mi nombre es Lilian Parada, en la mañana de hoy vamos a presentar un apartado de aprendizaje del ámbito de Comisión de Aprendizaje y Educación. No vamos a hablar de toda la maestría en educación de la Universidad Javeriana, que tiene una trayectoria de 25 años, sino vamos a partir de trabajar de uno de los campos de conocimiento y desde allí pues vamos a abordar cómo nuestros maestros trabajamos el aprendizaje, cómo nos relacionamos con los sujetos que aprendemos, siendo grandes o chicos. Entonces, el campo que trabajamos nosotros es Comisión, Creatividad y Aprendizaje en sistemas educativos. ¿De qué nos preocupamos? ¿De cómo se estructura el intelecto? ¿De cómo aprendemos? ¿De cómo aprende el sujeto que aprende? Y allí nos involucramos con todos los ciclos de desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia después de los 70 años y también con personas en condición de discapacidad o con enfermedades en el neurodesarrollo. ¿Qué les voy a presentar yo hoy? Pues les voy a presentar los propósitos de nuestro campo, cómo desarrollamos el proceso de formación al interior de este campo, que es uno de los cinco campos de la maestría en educación, los intereses investigativos de nuestros docentes y algunos ejemplos de las investigaciones que se han desarrollado del corte que se acaba de graduar, que fueron 12 docentes, o de las 22 tesis, porque voy a hablar solamente de algunas, de las que están o en cuarto semestre, próximo de sustentar su tesis o en tercero. Entonces, pues ¿cuál es el propósito de nuestro campo? Nuestro campo se especializa en contribuir a la formación de individuos con capacidad de aprendizaje, poseedores de pensamiento crítico y reflexivo, comprometidos con el desarrollo de la cultura y con la transformación de diferentes esferas de la realidad en el marco de las condiciones de la actual sociedad de la información y el conocimiento. Básicamente nos paramos en cómo nosotros construimos nuestro pensamiento, cómo construimos nuestra cognición, cuáles son los desarrollos que se han generado al respecto. ¿Con quién contamos? En este momento contamos con 6 docentes de primer semestre inscritos en el campo, 22 de tercer semestre, 36 de cuarto semestre y nuestros estudiantes que se acaban de graduar eran 12, que los llamamos como de quinto semestre, aunque ya están absolutamente graduados y han cerrado su proceso, no de formación porque nunca terminan, pero sí ya han cumplido sus requisitos para su grado. Este es un trabajo absolutamente colectivo, somos, aquí viene hoy Lilian Parada, pero tenemos un gran equipo de trabajo conformado por la doctora María Querida García, por el profesor Félix Antonio Gómez Hernández, la doctora Milena Jiménez Pulido, la doctora Elena Marulanda, por la persona que les habla, por la profesora Andrés Pinilla y por la profesora Andrea Sánchez, entre ellas la formación, somos psicólogos cognitivos, licenciados en lenguas, yo soy profesora de arte, educación en danza y teatro, es mi formación inicial y desde allí generamos todo lo que estructuramos curricularmente en términos de creatividad, cognición, psicología y arte y creatividad. Aquí simplemente es una tabla rápida para que nosotros nos dediquemos un poco en las localidades, nosotros la línea que más, los ámbitos que más investigación tiene es en creatividad que está conformada por 30 docentes, el siguiente ámbito es inclusión que está conformada por 18 docentes, estas son las personas que están haciendo tesis en este momento con nosotros en el campo y pues ahí vemos localidades. ¿Qué nos llama la atención? Que no contamos con profesores de la localidad de Sumapaz, por ejemplo. Entonces ahí como que decimos, bueno, ¿qué nos está pasando con lo rural y cuáles son las circunstancias para que esos profes tengan tan difícil como el acceso o no quisieran de pronto estar con nosotros? Esa también puede ser. Pero sí nos llama la atención, nos gusta que nuestros docentes, los que están inscritos en la universidad normalmente son de las zonas y de los colegios más alejados, son de Osa, son de Suba, son de Usme, son de Ciudad Bolívar y entonces allí se están poniendo en consideración planos cognitivos bastante interesantes. Para lograr este propósito nosotros nos fundamentamos en los saberes y metodologías que aportan las ciencias cognitivas. Nosotros, nuestro paradigma es reconocer a la pedagogía cognitiva, a la neurociencia, a la inteligencia artificial, a la psicología cognitiva, a la filosofía de la mente, a la lingüística, a la antropología cognitiva. Estas ciencias van a cumplir 70 años del año entrante, son unas viejitas jóvenes, viejitas porque tienen 70 años, pero muy jóvenes en el desarrollo evolutivo de nuestra cultura y de nuestra sociedad de la información. Pero son estas señoras que nos han construido y nos han dado explicación sobre cómo es que el sujeto y el ser humano aprende. ¿A qué consideramos mente y cómo construimos nuestra mente y cuántos tipos de mente existen? Y así cómo desarrollamos esa comprensión. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos interactuar desde la cognición, desde reconocer que el otro tiene mente, que tiene unos procesos de representación, que tiene unos procesos computacionales, que tiene unas maneras de relacionar sus ideas y que nosotros tenemos que entrar a reconocer esos procesos para desde allí darle estructura al pensamiento de ese sujeto. Y para que pues tenga autonomía, tenga pensamiento crítico, se ubique en el mundo. Pero es partir de ese reconocimiento de la estructura de nuestra forma de pensar. Para ello, inicialmente, partimos de un primer seminario de fundamentos conceptuales bajo una pregunta general, hay muchas preguntas, pero esta es ¿cómo se desarrolla el intelecto humano? Partimos de reconocer las ciencias cognitivas, el origen, lo que nos han legado en estos 70 años de desarrollo, cuáles fueron los catalizadores que llevaron a pasar del conductismo a pensar en una u otra forma explicativa de la mente y del pensamiento. También tenemos un recorrido hacia la filosofía de la mente, hacia la metacognición, cómo generamos procesos de control, de planificación y de verificación de nuestra manera de pensar. Y todo este camino está absolutamente transferido al espacio pedagógico. Desde allí surgen nuestras tesis de grado. Entonces, por ejemplo, ahora, por darles uno de los 22 ejemplos que hay, unos estudiantes de tercer semestre están haciendo un estudio de la caracterización de los procesos metacognitivos que desarrollan los docentes en la intervención de procesos escolares, perdón, de conflictos escolares. Entonces, ¿qué hace el maestro cuando está resolviendo la pelea del pelado en ese momento y cómo podría hacerlo mejor? No solamente acudir como a la experiencia de que venga yo a los separos, sino cuál es mi proceso mental para que yo construya una ruta metacognitiva y pueda generar una disposición al conocimiento social y al conocimiento de mi contexto. Y no solamente el saber disciplinar, sino cómo interactúo yo con la vida entera de un colegio. Trabajamos en el enfoque computacional y representacional de la mente, allí trabajamos con Paul Taggart, entonces, ¿nosotros qué conocemos? Conocemos cómo nosotros procesamos en analogías, procesamos en reglas, en imágenes, cómo procesamos los conceptos y es nuestra manera como podemos llegar a hacer la transferencia de esos aprendizajes al ambiente escolar. Trabajamos modelos desarrollistas, trabajamos con Piaget, trabajamos con Vygotsky, trabajamos con Steven Pink, que es modelos y natistas contemporáneos. ¿Para qué? Para llegar a desarrollar y trasegar por la pregunta después de la escuela, desarrollar el pensamiento y cómo lo puede hacer. Entonces, este seminario ejerce el fundamento, es el germen, lo desarrollan los estudiantes en primer semestre, para que desde allí puedan ir vinculándose con los cuatro ámbitos que nosotros desarrollamos en investigación. Entonces, desde allí nos ubicamos, ellos en este primer semestre, en este momento justo ayer, estaban reconociendo los ámbitos de investigación desde estas estructuras para ver cuáles son sus intereses investigativos y empiezan a hacer un ejercicio de anteproyecto y ya se los explicaré un poco más adelante. Entonces, ahora les voy a presentar como los intereses investigativos en los cuales desarrollamos tanto la investigación del campo a nivel de la universidad, como las tesis que se generan a partir de las preguntas e interrogantes de los estudiantes y cómo se constituyen en sus procesos de investigación. Entonces, tenemos el interés investigativo en el desarrollo cognitivo y aprendizaje, desarrollo de la creatividad y el talento y la educación inclusiva. Entonces, en el ámbito de cognición y lenguaje, nosotros nos preocupamos por reconocer el lenguaje figurado, por reconocer la comprensión de ese lenguaje figurado, de los modismos, de cómo nosotros pensamos en analogías, cómo nosotros pensamos en metáforas. Se ha llegado a la conclusión que nosotros el 90% de nuestro lenguaje es un lenguaje figurado y el 10% es un lenguaje literal. Entonces, cómo es de importante que nosotros reconozcamos esos modos de hablar, esa pragmática del lenguaje, porque tiene una relación estrecha con el pensamiento, la relación de pensamiento y lenguaje. Allí, en este momento, se están desarrollando dos trabajos muy interesantes de profesores del distrito. Uno es la caracterización del perfil lector para la comprensión del lenguaje metafórico, de textos narrativos y argumentativos en niños de 9 a 12 años. ¿Qué hacemos? Estas estudiantes son tres mujeres, tres de tres localidades superdistantes, están haciendo un juego, se están inventando un juego para que los niños de 9 a 12 años tengan mayores dominios en la comprensión del pensamiento metafórico. Y hay otro que está en los estudiantes de segundo, que es muy interesante, porque es la ontogenia y la economía. Entonces, es cómo los niños reconocen esos dobles sentidos y están haciendo un ejercicio con niños de 3 años y 7 años de cómo es que nosotros desde pequeños estamos inmersos en un contexto que se comprende el chiste, pero cómo es que surge esa comprensión para ir a otros dominios de pensamiento. Entonces, estos temas son temas apasionantes. Nuestros estudiantes llegan cautivados por la cognición y terminan absolutamente cognitivos y encantados con los procesos que podemos desarrollar. Y uno vive como de esa ilusión de ver cómo efectivamente sí se reconoce esa transferencia en los espacios escolares que es lo más importante para nosotros. Otro de los ámbitos que trabajamos es la creatividad. Entonces, cómo todo ha vivido a la luz de la creación y el invento de la mente humana, allí nosotros en este momento estamos generando un programa que se llama Encreática. Ese programa intenta generar un sistema educativo para el desarrollo de la creatividad. Hay más o menos unas 15 tesis desarrolladas en el reconocimiento de los procesos cognitivos creativos y su aplicación y transferencia al ambiente educativo. Ahí dentro de ellas hay cosas muy interesantes que pasan a la luz de ideas que uno piensa que son como tan normales, pero resulta que son absolutamente innovadoras. Y les quiero contar, el año pasado en la sustentación de una de las tesis de una docente de la secretaría, nos contaba que su tarea cognitiva que le había propuesto a sus compañeros, ella estaba haciendo una caracterización de los procesos cognitivos creativos de docentes. Y había asumido a profesores nobeles recién egresados, recién licenciados, y otra de las, y otro de su población, eran docentes, expertos que habían trabajado más de siete años en tercero de primaria. Y la pregunta que les ponía ellos, que les ponía ella en su diseño, era cómo usted le enseñaría a multiplicar a niños de tercero de primaria sin usted estar. Ese era el reto. Entonces, esa cara que está haciendo la profesora aquí, junto a mi lado, esa era la cara que ponían los estudiantes, los profesores que eran voluntarios de esa investigación. Es decir, cómo nosotros saltamos y nos proponemos una tarea muy creativa para nosotros, para que nosotros nos movamos en nuestra cognición, reconozcamos que tenemos procesos cognitivos creativos, y lo generemos desde una propuesta de transferencia del aprendizaje. No porque no vayamos a estar cuando nosotros le enseñamos a multiplicar a los niños, sino que es una tarea de larga complejidad, que parece una idea tonta, pero es una idea absolutamente potente y fascinante en su ejercicio. Pues lo que marca la diferencia entre una persona sobresaliente, creativa y una menos creativa no es ningún poder especial, sino un mayor conocimiento en la forma de experticia ejercitada y la motivación de adquirirlo y usarlo. Nosotros, para nosotros la creatividad es una capacidad de desarrollar, es una condición humana, y por eso generamos un proceso que va hacia el desarrollo de esa capacidad. Es decir, no vienen aquí personas con un espíritu de unas dotes por encima de lo extraordinario, sino que es el trabajo y es la experticia y es el moler cada día lo que nos vuelve creativos o no. Es el trabajo y el ejercicio del pensar, y el pensar sobre una mezcla de motivación, de esfuerzo, de representación, de conocimiento en nuestro pensamiento. Entonces, sí, yo estoy súper bien de tiempo, me dijeron cuatro minutos, ya casi termino. Entonces, otro de los ejercicios, estos son ejemplos de su trabajo de grado. Bueno, unos estudiantes que están a punto de graduarse están trabajando el desarrollo del pensamiento analógico a la luz de los procesos cognitivos creativos. Ellos reconocieron un esfuerzo muy potente de una profesora chilena que está trabajando en razonamiento analógico. Pudimos encontrar unas pruebas estandarizadas bastante interesantes, hicieron una mediación cognitiva de razonamiento analógico, y en este momento se encuentran reconociendo resultados. ¿Cuál es la intención? La intención de este trabajo es, es decir, cuando llegan los estudiantes de la Secretaría o no de la Secretaría, siempre es que su trabajo sea absolutamente útil a su necesidad y a su contexto, desde los marcos que nosotros planteamos. No nos estamos inventando cada línea de investigación con cada tesis que llegue a surgir por invento del profesor tan querido. No, nosotros estamos parados en cuatro ámbitos, pero desde allí coincidimos para interactuar con las preguntas. Y ellos nos decían, es que los niños no se motivan, es que no sabemos qué hacer. Y dice, bueno, pues es que ahí es que mover el cerebro, y hay que mover el cerebro en términos de dominios, y ahí es que darle la posibilidad para que ellos jueguen con la ficción, de saltar a hacer relaciones extrañas, de jugar con la posibilidad de decir, es que eres un león y de verdad puedas jugar con su significado y con sus conceptos. Entonces siempre estamos, pues desde allí, muy parados en la cognición. Los dos siguientes campos, uno es en la educación para el desarrollo del talento, del talento reconocido como una capacidad de desarrollar. Yo fui profesora 26 años de colegios distritales, orgullosamente profe del distrito. Hice mi servicio educativo muy feliz hasta este año. Y pues a nosotros siempre, siempre estamos con los que nos joden, perdónenme la expresión, con los excelentes y el mundo del silencio, el de la mitad. Y resulta que estos del silencio pueden tener un montón de capacidades, que si no nos las dicen, si no salta la liebre, pues nosotros no podemos reconocer qué es lo que le pasa a este estudiante, cuál es su talento, su posible talento. Y entonces allí hemos estado haciendo unos estudios que los desarrolla la doctora María Caridad García en qué es lo que le pasa a los niños y qué es lo que le pasa a la sociedad y qué es lo que le pasa a las circunstancias para que se genere y se fomente el talento. Están haciendo un ejercicio muy interesante en reconocer el talento de los niños escritores, ganadores del cuento, de Escríbeme un Cuento. Y están entrevistando a sus familias, están entrevistando a los niños, están haciendo cartografía, por qué les surgió esa idea de generar ese cuento, van a hacer un cuento de cómo fue su proceso de crear un cuento. Entonces allí estamos comprendiendo esa mirada de cómo nosotros podemos potenciar el talento. Pero sí es cierto que nacen unos Usain Bolt, es decir, aquí creo que ninguno le podría competir, ninguno de nosotros estaría en condición de competir la Usain Bolt, pero también hay otra mirada y es la mirada del desarrollo, de la capacidad del talento. El último ámbito, ya termino, es el ámbito de la atención a la diversidad y de la educación inclusiva. Allí nosotros nos paramos en caracterizar instituciones inclusivas, reconocer el INCLUDE, el índice de inclusión en educación, de compararlo con qué es lo que está pasando en el INCLUDE y qué es lo que está pasando realmente en los colegios bogotanos. Generamos juegos para que ayudemos a los niños con algún trastorno en neurodesarrollo, niños con asperga, niños con autismo, y los estudiantes generan esas mediaciones y esos juegos didácticos para su ayuda. Básicamente a eso nos dedicamos en los niveles de aprendizaje en el campo de condición. Muchísimas gracias. Bueno, mientras la compañera Liliana me ayuda, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No, creo que este escenario no me favoreció. Entonces, disculpenme, paso aquí. Disculpenme, me va a salir del formato de panel y no va a meter el de coloquio. Coloquialmente uno dice, o sea, venga a charlar. Y les voy a pedir un favor muy especial, voy a proponer un ejercicio muy sencillo. Les voy a pedir que hasta que sea posible me colaboren con las dos o tres instrucciones que les voy a dar. La primera, por favor, y esto lo estoy haciendo con los niños chiquitos de mi colegio. Chiquitos quiere decir, no como yo, sino de once años o doce. Por favor, siéntense lo más cómodos que puedan, de tal manera que la espalda esté lo más recta posible y ojalá las cosas que por ahí les están incomodando no les molesten. Bueno, ojalá lo hagan después. Bueno, chicos, confíen en mí, cierren los ojitos. Y por favor, concéntrense en la respiración. Lo podemos hacer fácilmente por la diferencia de temperatura del cuerpo adentro y afuera. Concéntrese hasta que sienta la entrada del aire por sus fosas nasales. Por favor, cuando lo logre, levante el bracito para saber que ya no lo logró. Uno, dos, tres, qué bien. Uf, les gustó altísimo. Qué maravilla. Gracias. Ahora, por favor, los voy a trasladar a un escenario. Por favor, colabore. Recuerde algo que usted haya aprendido bien y que usted diga en este momento, yo eso lo sé muy bien, yo soy un berraco o una berraca para eso. Ahora, por favor, recuerde cómo o por qué fue que lo aprendió. Vamos a hacer un cambio de escenario. Vamos a pensar en una experiencia complicada, difícil, molesta, de aprendizaje. Por favor, trasládese a cualquier escenario. O a la casa o a la escuela primaria, al bachillerato, a la universidad, maestría, posgrado, lo que sea. Piense en algo que le haya producido mucho malestar al aprenderlo. Ahora, por favor, piense, y más que piense, trate de identificar qué está sintiendo con esa experiencia tan molesta. ¿Qué está sintiendo ahorita? Pues la recuerda. O si puede recordar qué sintió en ese momento. Ahora, por último, trate de recordar algún episodio de su vida como docente donde alguno de sus estudiantes tenía alguna dificultad muy particular o para estar en el colegio, lo que llamamos ahora convivencia, o para aprender, o lo que usted le estaba enseñando, o lo que le estaba enseñando otro profesor. Acuérdese de ese niño que tenía problemas. Y ahora, muy despacio, regrese a concentrarse en la respiración unas tres o cuatro veces, y aterrizamos aquí, y abrimos los ojitos después de esas cuatro veces, y nos volvemos a encontrar aquí en este momento. Muchas gracias. No me va a quedar aquí, que falta un par de cosas. Por favor, alguien, muy brevemente, dos o tres. Ese aprendizaje muy bueno que usted hizo. Alguno, por favor, que me comenten. Esta es la parte más importante. Gracias, Diego. Muchas gracias. Pintar con aerógrafo. Muy bien. Felicidad. Me gustaba así. Cuando lo hice, yo lo quería aprender, y cuando el profesor lo explicó, lo hice muy bien. O sea, yo tenía empatía con el aprendizaje. Muchas gracias. Ese aprendizaje complicado. Bueno, Dios, pues, de chévere, y alguien que vaya a preparar el complicado. Fácil y como, o en manejo la ortografía, y lo relaciono con mi docente, empatía con el docente. ¿Y en este momento qué siente respecto a ese docente? ¿Se genera algún sentimiento? Claro, sí, afecto. ¿Cuál afecto? ¿No? ¿Puedes ponerle una palabrita y que eso más o menos es lo que, como la chapita que va a tener en esa experiencia? El aprendizaje es algo difícil. La experiencia más luta que tuvieron con el aprendizaje. Lo que yo hacía y lo que yo decía, realmente hacía mucho daño a las personas. ¿Quiere precisar en detalle o no? Sí, digamos, equivocaciones que uno tiene a los familiares, a mi esposa, cosas que yo hacía, le hacían daño a ella. Y darme cuenta de eso, para mí, fue muy traumático. Gracias. Ahora, por favor, ¿alguien me quiere o nos quiere contar de ese niño o esa niña joven, o como se hagan timzas, o jovena, que tuvo esa dificultad? ¿Lo recuerdan? ¿Nos quieren? ¿Alguien me regaló un segundo? Gracias, Chico. Un niño en cuarta primaria que tenía bastante dificultad para la convivencia y siempre me daban que siempre era el malo del paseo, pero a través del diálogo y el trabajo con los padres de familia, pude que ese niño pudiera cambiar de actitud. Y yo lo recuerdo con cariño y creo que él también. Miren todo lo que está mediando en lo que estamos hablando. Primero de todo, buenas noches, me siento muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Realmente me siento muy contento, miren esta cantidad de personas que nos encontramos, todo lo que saben los profesores que nos han hablado, son unos expertos, y rico que nos encontremos. Vengo, mi nombre es Hermen Norberto Barrero Pogua, decía mi mamá diga Pogua. Soy docente de Ciencias Sociales del Colegio Distrital UNSA, en la localidad de Suba, la primera loma, la loma dorada. Y vengo especialmente de presentación del nodo de aprendizaje didáctica de la red distrital de docentes investigadores. Comparto ese reconocimiento con el profesor César, que ya nos compartió algunas cosas. Bien, el asunto es entonces, ¿qué significa realmente aprender? Voy a hablarles, tratarles de ser muy breve, con tres cosas. Esto tiene tres partecitas. La primera, rápidamente de la red de docentes. Aquí hay unas hojitas y al final los que estén interesados, después de que les contemos qué estamos haciendo, si están interesados, nos vean sus datos y lo más pronto que podamos nos comunicamos. En segundo lugar, del nodo de aprendizaje didáctica, que es una de las patitas de la red, una de las diez patitas. Y a partir de ahí, lo que estamos construyendo. Es una síntesis de un documento que escribimos entre tres personas, siendo cuadritos contra construcción colectiva, participativa, espíritu de la red y del nodo. Una de ellas se encuentra aquí, la compañera de la vida. Y finalmente, lo que estamos produciendo los docentes. Entonces, una presentación de algunas cosas que estamos aquí. Y si alcanzamos, pues nos regalan dos minuticos adicionales para que el profe Rafael nos cuente particularmente de su libro de matemáticas, que es una bellezura. Es un trabajo de unos chicos, con dos chicos de quinto de primaria. Es una cosa muy bonita. Bien. De aquí, básicamente, ¿de qué se trata? Hasta el momento hemos sido objeto de estudio tipo antropología clásica. Vamos a mirar a los indecitos, vamos a mirar a los negritos, vamos a mirar, pero por fuera. Entonces, nos estudió la economía, la sociología, la ciencia política, etc. ¿Qué es lo que queremos? Plantear una alternativa. ¿En qué consiste? Venga, nos miramos nosotros mismos. Esto va a atravesar todo el discurso, toda la carreta que les voy a echar ahorita, fue atravesada por eso y ya lo han planteado aquí el compañero del esternado y otras personas, en algún momento hacían referencia a eso de, venga, miramos desde aquí por el currículo, etc. Entonces, la alternativa es desarrollar investigación desde la educación, con los actores y para la educación, en función de la educación. ¿Qué queremos hacer en general? Para destacar, articular, por eso está en el guía, lo que decía el compañero Andrés, oiga, venga, reunámonos y charremos, encontremos a conversar, es eso básicamente. Sobre qué es lo que estamos haciendo en investigación y en innovación, para aportarles el conocimiento. Dos objetivos particulares, son seis, pero escogí los dos que tienen que ver más con lo que nos convocan. Por un lado, fortalecer, y ya creo que ha sido suficiente lo que han dicho, bastante importante lo que han dicho las personas que me antecedieron, el asunto de la formación, de la investigación y especialmente quisiera subrayar la organización, organicémonos, por favor, reunámonos y nos organizamos para hablar de esto tan interesante que estamos haciendo. Y segundo, que también ya lo plantearon de otras formas, es visibilizar la producción que estamos realizando los maestros en términos de investigación, ponerla ahí, venga, mire, estamos haciendo esto, ay, venga, ¿de qué se trata? Este es un escenario magnífico y mire todo lo que estamos produciendo. Pero no nos vamos a encontrar a conversar de eso. Entonces, pongámoslo ahí, ya hay unas conexiones impresionantes como cosas que han dicho las personas que he hablado antes y se van a encontrar aquí reforzadas con lo que estoy diciendo. ¿Quiénes somos? Somos unos maestros que comenzamos a encontrarnos por iniciativa de otros maestros de formación posgraduada, desde enero, febrero del año en curso, que ya hicimos un congreso intermedio el 21 de julio, que ya tenemos organizada esta estructura, son 10 nodos, ahí los están viendo, esto se está reformulando a cada momento, ya uno que se separó, otro que ya se juntó con otro, etc. Y ahí está el nuestro, que es el 3, el de aprendizaje y didáctica. Esto es más o menos lo que pasa allí. Entonces, por ejemplo, ahí en el centro arriba está el de aprendizaje y didáctica. Hay un líder por un lado, otro líder por otro lado, hay unos docentes que se encargan de diferentes tareas. Estamos en construcción de eso. Y está pues el conjunto de lo que es el trabajo de la red y finalmente todos alimentándonos de todos. Segunda parte, documento construido con las docentes que les comenté. Entonces, básicamente, ¿qué estamos planteando? Venga, hacemos la apuesta desde el aprendizaje para transformar la práctica de la web pedagógica. Entonces, ¿cómo desde el aprendizaje, en el bajo el concepto de red y nodo, podemos hacer algo diferente para mejorarlo? Ahora, el cuadrito mágico, miren, habitualmente, esto es muy claro, entonces está el conocimiento, está el estudiante y está el docente. De acuerdo a la posición que tengamos sobre eso, así va a funcionar lo que está dentro, o sea, los triangulitos que se generan. Aprender, enseñar o formarse. Por ejemplo, tradicionalmente, ¿quién o qué ha sido lo más importante? El conocimiento. Entonces, imagínense que cogen la línea que sale de conocimiento y la llevan bien hasta abajo. Al cuadro de enseñar, le parece que queda bien grande. El cuadro de aprender, también, harto. El maestro enseña harto, cuenta algo, expone toda su sabiduría, el estudiante tiene hartísima información para aprenderse. Y finalmente, el proceso de formación queda muy reducido. Si pensamos que es el docente, entonces mandamos la línea que sale de abajo a la derecha, hacia el otro lado. Entonces, el campo de enseñar se vuelve muy importante. Entonces, el maestro dice muchísimas cosas y cuenta todo lo que sabe. El estudiante, seguramente, el aprendizaje no va a ser tanto y es probable que en ese proceso hablen un poco más de lo que hablan habitualmente y se fortalezca la formación. Y finalmente, si extendemos la línea que sale de estudiante y volvemos la más importante y reducimos la de, por ejemplo, el docente, entonces el campo de aprender se vuelve muy grande. ¿Sí? Habrá momentos en que se reduce considerablemente el formativo, pero habrá otros momentos en que ocupa casi todo el triángulo interior, ¿sí? Pero el conocimiento ya no va a tener la misma importancia y dimensión que habitualmente le hemos dado. Al final voy a hacer un comentario sobre eso. Este es, digamos, el encuadre grande. Primero, partimos de la existencia de lo que Manfred Maxnick llama situaciones para transformar. Él no dice problemas, dice que eso son situaciones para transformar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos desde adentro, que es otra cosa que quiero que quede, por favor, en sus corazones y en sus mentes. Desde adentro, si estamos adentro, no tenemos problemas, tenemos situaciones para transformar porque formamos parte de eso. La relación con la organización a través de la red y los nuevos y la necesidad, entonces, de la investigación, ser o los aprendizajes en relaciones, ojo, con la vida cotidiana, con ese niño, niña o joven de tal edad que vive en tal parte, que es el segundo hermano y que el papá se hace separado, sí, todo, eso, eso es lo fundamental para arrancar. Obviamente, no desconozco, por supuesto, lo demás. Y que plantea, no, establecimos un horizonte grande, unos objetivos, unas propuestas para transformar o enfocar la investigación en educación de otra forma y plantear una reconstrucción de la didáctica. Esta es una foto que tomamos cuando hicimos el lanzamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro, un trabajo que se hizo con una raja de hilo, con los diferentes participantes y los invitamos a enredarnos en la red de docentes. Y esto nos parece central. Es ir tejiendo esas complicidades, esas relaciones, ir de nodo en nodo, ir construyendo esos espacios comunes, abiertos, con posibilidades para mirar ese cerramiento que habitualmente nos han puesto, como lo han señalado, de una manera muy clara algunos de los intervinientes. Entonces, si es así, venga, lo replanteamos eso. ¿Seguimos jugando al aprendizaje como hasta ahora o nos podemos inventar otras cosas? Desde el niño y la niña, teniendo en cuenta, por un lado, lo que nos decía Liliana, de cómo es que pasa eso en la cabeza. Yo empecé con esa pregunta hace más o menos 30 años, a pensar en este cuento, ahorita hay otra pregunta, ahora se las cuento. Pero, ¿qué le está pasando en la vida real a ese niño? La pregunta final ahí es, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Por qué Marcela no lleva tareas? Nadie lo sabía hasta que le pregunté, mija, ¿qué pasa? Profe, es que yo tengo que quedar en la casa a organizar a mis hermanitos, porque mi mamá que trabaja en las flores se tiene que ir muy temprano. Una niña de 14 años era prácticamente la mamá de los dos hermanitos de 8 y de 10 años, y nadie sabía eso. Y la estudiante más brillante que tengo, que tuve, que he tenido muchos años, yo estoy en el distrito desde hace 15 años y allí en su base 10, con una situación complicadísima, una niña brillante, absolutamente brillante, una cosa extraordinaria. Y tenía un problema, la mamá estaba en la cárcel por distribución de drogas. La niña, un tiempo después, resultó haciendo lo mismo, lo cual me ha entristecido profundamente. El horizonte básicamente aportaba al saber pedagógico, desde esa concepción general que tenemos, pero por favor, está negriado porque es que nos parece central, fortaleciendo o explorando especialmente las relaciones. Educación, pedagogía, currículo. Un objetivo inicial, y ya está, digamos, como señalado antes, ¿qué nos interesa? Y alguien lo mencionó aquí, creo que, Carol, posicionarnos. Compañeros, compañeras, nos toca decir, mire, estamos haciendo esto, y ponerlo a funcionar y que la gente lo conozca. Lo que decían de que construyamos el currículo desde nosotros, todavía seguimos pensando que tiene que llegar el especialista. No, los que mejor sabemos de eso somos nosotros. La primera pregunta, ¿qué voy a enseñar? La segunda, ¿cómo? La tercera, ¿a quién? La cuarta, ¿con quién? Etcétera. Nosotros somos los que mejoramos, solo que no nos sentamos a veces. Voy a pasar, esta es la investigación a partir de las relaciones, las estrategias, esto es básicamente el soporte, el enfoque cualitativo que está manejando el nodo, con la cuestión de etnografía y cosas así. Las relaciones con nuestros estudiantes, también algo sobre el aprendizaje, en términos de que sea totalizante y tenga sentido, no nos quedemos solamente con los pedacitos que vemos, sino que lo integremos, que es fundamentalmente, creo yo, el espíritu de lo que están haciendo las personas que han hablado acá de los programas de las universidades, es darle ese vuelo y ese alcance para que lo vean en relación con todo lo demás, cubriendo y transformando todo, que me parece que es el gran aporte que he escuchado de las universidades hoy, me parece maravilloso. Solidaridad en términos de las prácticas de, y especialmente lo que está subrayado, comprometida con el estudiante, con el maestro, con la situación social, con el contorno, la sociedad, la cultura, etc. Y desde ese punto de vista decimos, reconstruyámosla. ¿Cómo? No sabemos bien, estamos empezando a dar pasitos, pero reconstruyámosla. Pensando en que sí se pueden hacer cosas mejores, que podemos cambiar. ¿Qué hemos hecho? Están profesores de muy diversas áreas, con estudios en maestrías, especializaciones a partir de educación, énfasis en sus campos especiales. Esto es lo que hemos hecho. Hay un trabajo sobre TICS de la compañera Natalia, hay uno sobre evaluación de maestros, el libro del profesor Rafael que está aquí al frente, Fernando, perdón, otro trabajo muy interesante, una profesora de literatura sobre el cómic, el trabajo de desarrollo de habilidades de pensamiento, están haciendo un ejercicio con niños de 7 años sobre rutinas de pensamiento, clasificar, ordenar, seleccionar, y el de este humilde servidor sobre la enseñanza, la ciencia social y la formación del sujeto. Elementos comunes, enseñanza, aprendizaje, didáctica, los que ven ahí, formación, referentes conceptuales que hemos encontrado, por favor, atención a esto, porque esto forma parte de la gran corriente, precisamente todo lo que han dicho aquí es eso, de la gran corriente de, ¿y esto qué contiene? Por primera vez, desde la parte como de la trascendencia y de la parte de la ciencia, se encontraron por ahí un video muy interesante, ¿qué carajo sabemos? o el hueco del conejo, donde se habla un poco de eso. Está también Matthew Ricard en el programa que hace en redes con Pulser, una entrevista muy interesante, donde le dice, oiga, ¿cómo es el cuento de los que meditan? Y el otro dice, oiga, ¿el cuento de la neurofisiología o desde la neurociencia? Por fin nos estamos encontrando, qué rico, va a enriquecerse esto extraordinariamente. Neurociencias, inteligencias múltiples, subrayaría lo de la inteligencia emocional, por eso empecé el ejercicio, por donde lo empecé, para ver qué sentimos cuando hacemos esas cosas. Ciudadanía, evaluación, etc. Unas clavecitas. Primera, disculpenme, me voy a tomar dos minutos a accionar. Por lo general, esto es una tesis del profesor Alejandro Santa María, que es nuestro gran maestro en el equipo de Escuela Itinerante, que es un programa de maestros investigadores de la Universidad de Los Ángeles. Por lo general, le hemos prestado más atención a los dos componentes, el componente cognitivo y el componente formativo. Habitualmente, le hemos dado más importancia al componente cognitivo, cinco por ocho, cuarenta, pero uno tiene cuatro, cuarenta pesos, para todo el gran ansioso. Y no sabemos que está triste por eso y que tiene hambre. Y eso en desmedro, que es el problema del componente formativo. Entonces, si esa es la cuestión, nos toca transformar eso y darle la vuelta a eso. Y entonces, ¿cómo trabajamos la cuestión de la formación personal de nuestros estudiantes? En la investigación que hemos hecho en Escuela Itinerante, hemos descubierto y hay testimonios que cuando se atiende adecuadamente a ese aspecto y se ha atendido con unos testimonios muy duros de un niño que tiene las complicaciones tenaces. Claro, es que el niño vio a los tres años que su papá mató a su mamá y se fue para la cárcel. Después, cuando sale, le dice, papá, yo lo perdoné, caminamos a verla con mi mamá. Es tenaz. No lo tenemos, casi nunca lo sabemos. La profesora que hizo eso, que es mi hija de Valvina, la profesora Amparo Muriel, que escribe eso, dice que se puso a hablar con este niño que logró que le escribiera eso y que a partir de ahí el niño transformó de una manera importante, uno, su comportamiento que era extraordinariamente agresivo y dos, él mismo comenzó a preocuparse por cómo hacía para mejorar en matemáticas, en inglés o en biología con los compañeritos y los compañeritos que vieron el cambio de actitud comenzaron a acoger. Sobre eso tenemos varias historias. Dos, nosotros no existimos en la escuela como sujetos. Los estudiantes, nosotros hablamos de, ni los estudiantes, nosotros desaparecemos. Nosotros no hablamos de Carola porque es una buena niña, es la hermana mayorcita esta que preparaba a los otros o a fulanita como persona. No, nosotros nos referimos a si la niña es juiciosa o no, si hace tareas o no, si le va bien en las evaluaciones o no y si se porta bien o no y es respetuosa con cada uno de nosotros y si no, esa niña es un problema. Pero la vaina es esta, los chingos hacen lo mismo con nosotros. Ellos no dicen que tan bien la persona es esto. No, el profesor es más exigente o menos exigente, más complaciente o menos complaciente, sabe más o sabe menos, tiene más información o tiene menos información. Entonces nos desaparecemos como sujetos. Profes, nos toca comenzar a echarle a los olas para que comencemos a brillar. Tenemos que reaparecer y hacer que nuestros estudiantes reaparezcan como sujetos en la escuela. Tercero, tendencia predominante a la separación. Por lo que hemos examinado por ahí con unas personas, especialmente con el profesor Alejandro, que vemos que está en la base de todos. Todos estamos separados de todos. Gracias. Puedan un mundo. Nosotros, los mayores, de los jóvenes, los hombres, de las mujeres, por eso sigue en el trato maltrato, nosotros, de nuestros estudiantes y de las mamás y los papás de los estudiantes, nosotros, de la naturaleza. Yo le digo a los pelados, hermano, dígame, ¿de dónde es la naturaleza? Allá por hoja. Y le digo, no hermano, mire para adentro. Usted es el ser fundamental de la naturaleza. Pregunta, para que se la lleven, ¿qué tanto sabemos de nuestros estudiantes? ¿Quiénes son esos niños, esas niñas y esos jóvenes y esos jóvenes a quienes les enseñamos? Y Andrés, nuestro amadísimo Foucault, se lo dejo para que lo miren. Y finalmente, lo que dice mi gran maestro Alejandro Sánchez Santamaría, esto lo presentó cuando hicieron el programa de TED en Bogotá. Desde la comprensión del ser, del otro, no de la cabeza, ni de la ecuación, ni de la fórmula, ni del texto. Claro, maravilloso que se haga eso, pero es quién es ese niño. Gracias, muy amables. Bueno, han expuesto dos ideas muy poderosas y voy a leer a continuación las tres preguntas que nos han llegado. Están dirigidas a la profesora Lilia, pero si el profesor quiere intervenir, por supuesto, se agradece el complemento. Bueno, ¿cómo está orientada epistemológicamente la moderna ciencia cognitiva? ¿Qué antecedentes científicos tiene? ¿Con qué postura pedagógica se articula? Dos minutos. Bueno, la segunda pregunta para que puedan hacer como resumen. Cuando se habla de transferencia del aprendizaje, se parte de una concepción bancaria de la educación. Esperaría que no fuera ese el enfoque de la maestría, sin embargo, considero que hay una buena explicación para hablar en términos de transferencia. ¿Nos podría explicar ese enfoque? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la visión o percepción del equipo de la maestría de la Javeriana acerca de las políticas públicas de aprendizaje con relación a términos de estándares, derechos mínimos, etcétera? Bueno, voy a intentar contestar las preguntas. Las ciencias cognitivas surgen en un momento muy interesante, se consolidan en una fecha también muy interesante para nosotros, que es el 11, un 11 de septiembre donde han pasado tantas cosas en este planeta y en esta sociedad, se configuraron un 11 de septiembre de 1957 como una respuesta al conductismo, como una respuesta a poder ver la mente por dentro, ¿sí? No solamente somos estímulo, sino que hay adentro cosas que pasan y tenían en ese momento que verla. Es una historia muy interesante porque se unen biólogos, se unen matemáticos, se unen lingüistas, en ese surgimiento está Ramos Chomsky, por ejemplo, y desde allí configuraron una red interdisciplinaria para reconocer la pregunta fundamental que es cómo piensa el ser humano y cómo piensan los seres que tienen mente y qué diferencias existen en ello. Entonces, es algo bastante fuerte en términos del momento y de la época en que surgió y allí había muchas inquietudes por ejemplo a la luz de la posguerra, de dónde nosotros todos esos trastornos de la guerra estudiados por los neurólogos de aquel entonces tenían un campo de conocimiento que iba dando respuestas a cómo es que nosotros pensamos y cómo es que construimos el conocimiento. Con relación a la transferencia, pues hay tres mitos bastante importantes que nos han implicado unos vicios humanos muy fuertes. Esto es una teoría de Steven Pinker que va a estar en ocho días en la Universidad de los Andes. Uno es que supuestamente nosotros nacemos vacíos, es esa tabla rasa que es absolutamente falsa. El buen salvaje, nosotros nacemos buenos y la sociedad nos corrompe, pues tampoco, por eso nacemos malos también. Y el fantasma de la máquina, ¿no? Cómo nosotros parece que tenemos es como alguien en una conciencia que nos maneja y esos tres mitos han generado en nosotros una forma de aprender donde se responsabiliza a otros de lo que nos pasa, ¿sí? O sea, no somos nosotros sino otros, es el fantasma que nos maneja a nosotros o mira la sociedad cómo me volvió o es que mira lo que me metieron y resulta que nosotros en ese término de transferencia buscamos hacer esas comprensiones del conocimiento. La transferencia no es una transferencia bancaria, ¿sí? No, no ha lugar en esa analogía, es una reconstrucción de mi forma de pensar para yo poner en disposición eso que estoy buscando, es decir, yo lo pongo con los ejemplos de mis estudiantes, mis estudiantes, dos estudiantes están haciendo una tesis en expresión corporal creativa y entonces están diciendo es que es como veo yo la mente en el cuerpo de mi niño de primera infancia, ¿sí? Y ella a partir de todo su conocimiento que ha hecho a la luz de los trabajos de la maestría está generando un aprendizaje absolutamente potente para ella comprender el cuerpo y la mente de sus niños y que ellos puedan tener una disposición de su propio cuerpo y de su propia mente desde esas edades. Estamos trabajando en procesos de investigación, en autorregulación del pensamiento en primera infancia, es decir, ¿cómo van a ser procesos metacognitivos a los seis años? Vale, hay unas prebases que podemos hacer y podemos hacer unos procesos de autorregulación donde el niño va construyéndose en la autonomía desde pequeño con criterio. Y la última, si no la puedo contestar, es por el grupo yo hablo por mí y desde allí les puedo hacer dos referencias con relación a las políticas. A mí me encantan los lineamientos curriculares de la educación artística del año 2000. Creo que esos lineamientos curriculares diseñados por los docentes de Colombia en una investigación que se hizo del 93 al 97 donde se recorrió el país para ver qué era lo que pensábamos a la luz del arte. Creo que fue algo muy potente que no se le dio la divulgación que merecía en su momento. En este momento las orientaciones del Ministerio a la luz de esas políticas están generadas en torno a las competencias que es otra una dimensión bastante difícil verla desde el punto de vista artístico. Les puedo hablar desde esto porque soy docente de arte. También les puedo decir que desde la línea de la facultad se están generando los lineamientos curriculares en talento. Lo estamos haciendo y lo está haciendo la profesora y lo está liderando la profesora María Caridad García pero también a la luz de reconocer lo que piensan los docentes reconocer lo que piensan los expertos y está haciendo política consentida es decir de darle la voz a esos niños que han estado ahí por allí ocultos y que no han sido identificados y reconocidos como niños que tienen unas capacidades importantes para su desarrollo. Entonces se están generando esas propuestas. hay mucha tela que cortar en términos institucionales y legales pero no puedo hablar por mi equipo de trabajo creo que tengo que hablar solamente por mí entonces pues ahí sí toca solamente puedo responder por mis pensamientos. Muchísimas gracias. No voy a hacer un señalamiento muy puntual y teórico acerca del asunto pero creo que como les voy a contar podemos comenzar a pensar la cosa de otra manera. Creo que el problema es de perspectiva en primer lugar desde dónde estamos hablando. Entonces por ejemplo y hablando de la transferencia y la epistemología que está debajo de lo que se hace cuando se busca esa transferencia en la universidad había un profesor muy querido al que le decíamos Carboro 14 y tenía muy bien ganado el nombre era un experto en cuestiones que tenían que ver con eso pero la verdad Jorgito tenía limitaciones para que nosotros le entendiéramos lo queríamos mucho porque era muy buena persona pero en términos ya hay que la segunda hace unos años alguien impulsó la idea de que se hablara sobre el cuento de la pena de muerte en diferentes partes no sé si lo recuerdan alguien un periodista inquieto se fue para la región del Tarra que en ese momento estaba azotada por la confuencia de todos los actores armados y violentos narcotráfico guerrilla paramilitares ejército todo delincuencia común hacer unas encuestas a ver que pensaba la gente sobre eso y entonces entrevistó al señor le dijo señor y usted que opina de la pena de muerte dice yo si estoy de acuerdo con que la quiten es un problema de perspectiva y finalmente algo que me cayó joder algún día tratando de explicarle algo a mis muchachos que como que no podía para venga hermano hagámosle a esto aprendamos esto que rico lo llamo la metáfora del sancocho de gallina con que se hace un buen sancocho de gallina vayan pensando esencialmente gallina listo el agua la sal todas las otras cosas las papitas etc listo está la olla está la estufa está eso con alta agua pero cual es la condición sin ecuano eso se puede transformar en sancocho de gallina el fuego únicamente hasta cuando aparece ese factor es que hace que todos los demás se transformen sustancialmente y aporten lo mejor que tienen y por eso eso queda tan rico ahora cambie la figura tenga la imagen de la olla por favor y en esa imagen lástima que no la traje bueno imagínese una cara de una persona suya o sus estudiantes quítenle la tapa échele conocimiento matemáticas aprende a sumar restar multiplicar dividir célula filosofía computadores sociales mapas historia etc échele todo eso y va a ser un sancocho de gallina con todo eso ahora por favor cuál es la condición sin el cual no eso sí se puede convertir en algo que nutra a esa y a otras personas también el fuego ¿saben dónde está eso? aquí prenda esto y eso calienta lo que está aquí y lo convierte en cualquier cosa que quiera para el beneficio para que nutra el espíritu y la vida de ese niño o esa niña se llama el sancocho de gallina creo que con eso podemos reenfocar el planteamiento e irnos a que tenemos que bajarnos un poquito de acá porque a veces se estorba y mirar cómo hacemos establecer mis estudiantes dicen que el punto más importante del ser humano es el lugar donde se encuentra esto con esto que es por aquí donde esa información y ese conocimiento se calienta y se vuelve alimento nutritivo para que la vida de las personas y el mundo sea un poco mejor cada día gracias bueno pues al igual que el anterior moderador y para cumplir con el compromiso de los dos minutos les propongo simplemente dejar recogidas algunas ideas que me parecen fundamentales primero es claro que una red aprende en la medida en que sus nodos comparten aprendizajes creo que ese es un mensaje central y el aprendizaje en red no es posible si no reconocemos el aprendizaje como un hecho social es invitación a conversar a entendernos pero hay otro postulado importantísimo para que esas redes se den y es reconocer que el otro tiene mente reconocer que todo aprendizaje se construye exclusivamente sobre aprendizajes previos y que no somos tabulas razas en ese orden de ideas la pregunta que nos queda podría ser cuál es el sentido y cuáles son los límites de la educación en una sociedad del conocimiento en una sociedad renta finalmente de las de las interesantes investigaciones que se realizan en la maestría de la javeriana pensando en la del lenguaje figurado me acordaba de alguna cita de Maturana intentando parafrasearlo el lenguaje y la importancia que el lenguaje tiene en la realidad porque la moldea porque todo aquello que existe existe primero en nuestra mente finalmente si pensamos en términos de red debemos reconocer como bien lo expone Diego Leal el discípulo de George Simmons en Colombia que la primera condición para ser parte de una red es estar dispuestos a reaprender y para reaprender debemos reconocer a los demás y darnos cuenta que los demás no tienen una sola inteligencia y una sola forma de aprender y respetando mi compromiso el micrófono es suyo dos minutos buenas tardes mi objetivo es únicamente mostrar un proyecto que debo desarrollando desde 1992 como un centro de interés para las matemáticas y este proyecto se fue convirtiendo en lo que ahora es un LIU aprobado por Secretaría de Educación y que probablemente va a ser parte en las escuelas del distrito se llama juguemos con la matemática un primer elemento fue esta cartilla que circuló en el 2002 la cartilla de la matemática y paralelamente a eso llevaba un proceso en física que es el proceso creativo en ciencias actualmente hace parte de los testos que se trabajan en la Universidad de Educación Internacional para los primeros semestres pero el proyecto que quería mostrar de juguemos con la matemática da respuesta a una de las ponentes ¿cómo hago para que mis estudiantes aprendan sin que el docente esté? entonces tengo 14 juegos matemáticos incluidas tabletas de Cuciner con varias renovaciones las cerillas el juego con el tangarán el parque es didáctico y otros juegos que obviamente el único inconveniente que tiene es que la actualidad no se ha editado estas dos ya se editaron ese proyecto fue aprobado en el 2012 fue aceptado como un proyecto innovador para Bogotá y que obviamente lo más importante es que trae una nueva pedagogía para la enseñanza de las matemáticas que es la estrategia lúdica ¿cómo hacemos que mediante el juego el estudiante desarrolle habilidades matemáticas y científicas? porque ante todo pues obviamente soy licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional soy actualmente docente y como insisto también de la pedagógica por la cual pues me siento un gran hijo y como lo dice un buen educador de educadoras muy amables por este tiempo gracias